...juvenil, político, sociocultural y deportivo, SOP 25 y la Fundación Raymond Rodríguez distribuyeron cientos de raciones alimenticias a familias de escasos recursos en el sector Los Tres Brazos y el Distrito Municipal San Luis en Santo Domingo Este. Los donativos de comida incluyeron además kits, productos desinfectantes para combatir el coronavirus y colchones para quienes perdieron sus ajuares a consecuencia de las lluvias ocasionadas por la tormenta Laura.